vean el tamaño y la tirada de estos chamacones para que vean aquí también voy a pedir por favor que se suban los maestros por favor que se suban los maestros por favor yo les dije que aquí había una variante en este grupo este grupo tiene sus propios maestros yo no soy el maestro yo soy la persona que los estoy tratando de dirigir de una manera córrele hijos métanse, córrele córrele, córrele porque todos se van a subir todos súmase, súmase, súmase córrele, córrele córrele aquí tenemos una variante porque ya los maestros de estos niños son cuatro elementos de mariachi orígenes entonces para mí para mí es un orgullo presentarlos tanto a los niños al nuevo mariachi amanecer como a los maestros porque porque si Dios nos da licencia y todo va como debe de ser esto va a ser una cadenita los de arriba van a enseñar a los de abajo y luego los de abajo van a subir y los de arriba van a vamos a ir poco a poco formando nuevas nuevas camadas de músicos pónganse aquí enfrente para que los conozcan ¿sí? ustedes 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 ellos son los maestros los cuatro maestros de los niños de mariachi amanecer ojalá estos aplausos se vuelvan miles cuando estos cuatro muchachitos me hagan que este montón de otros muchachitos nos toquen unas canciones por lo pronto yo les puedo decir que este grupo tiene una de las disciplinas mejores yo empecé de alguna manera experimentando como les dije pero ellos no sé a lo mejor ya me están enseñando más bien a mí y resulta de que ellos impusieron nuevas cosas en sus estudios con los niños y yo los sé yo los visito yo los visito yo paso con ellos checo que todo esté bien el material que ellos estudian yo lo preparo se los estoy preparando les digo que es lo que se tienen que estudiar pero ellos con su capacidad que tienen son los que los están enseñando entonces esperemos que pronto los tengamos aquí en un escenario tocándoles canciones de eso es de lo que se trata y yo sé que sí porque hay varios que ya les puedo decir aquí que si agarran su instrumento ahorita les pueden tocar ya partes de canciones y tienen un un mes y medio si nosotros repartimos el mes y medio en clases vendrían siendo diez clases y ya hay unos niños que ya tocan ¿sale? entonces esto es gracias otra vez gracias a nuestra síndico Carincia fue gracias a ella ella fue la que nos dijo vamos a hacerlo y lo vamos a hacer y aquí está entonces yo les doy las gracias a todos ustedes es mucha plática también pero pero es importante que les demos la oportunidad a estos niños de que se presenten de que se den a conocer ustedes véanlos véanlos y esperemos que no haya mucha diferencia de aquí a que toquen canciones ya ¿vale? te los agradezco muchas gracias bravo perdón se me olvidaba los nombres de los maestros José Manuel Guzmán Lemos bravo Salvador Noñez para servirles bravo Miguel Ángel Tellez bravo Francisco Javier Ramírez bravo bueno pues les damos la oportunidad de que bajen los niños y que se suba el mariacho orígenes por favor gracias niños muchas gracias bravo con los niños bravo aplausos aplausos Gracias. Gracias.